Vamos a nuestros profes del tiempo, quienes van a estar hablando acerca de la historia de los medios de comunicación. Ahí lo tienen. Hola niños, soy el profesor Tien. Y yo el profesor Pau. Y juntos somos... Y el día de hoy estaremos hablando de los medios de comunicación del siglo XIX. ¡Acompáñenme! ¡Chicos! Nuestra máquina del tiempo nos ha transportado hasta el siglo XIX. Exactamente hasta 1884, donde Omar Merganthaler revolucionó la prensa escrita gracias a su invento del linotipo. Ahora vamos hasta otro momento de la historia con el profesor Pau. ¡Adelante profesor Pau! ¡Oh! Hola niños. Estoy en 1870, época de Thomas Edison, donde él inventó el fonógrafo. El fonógrafo era un aparato dispositivo que se utilizaba para producir sonido y para grabar. En los primeros fonógrafos había un lápiz que hacía vibrar una membrana y producía ondas que viajaba a través del aire y luego se metía en un cuerno, produciendo sonidos que todo el mundo escuchaba. Pero algunos utilizaban un aparato parecido al estetoscopio que utilizan los médicos de tu época para escuchar individualmente el sonido, como lo hacemos con los audífonos en tu época. Pero vamos con el profesor Pien a ver qué nos tiene. Chicos, nuestra máquina del tiempo nos ha transportado hasta 1826, donde Joseph Nietzsche tomó la primera fotografía de la historia, llamada Punto de Vista desde la Ventana de la Gras. ¡Qué maravillosa información! Ahora vamos con el profesor Pau. Hasta una próxima, chicos. Hola, niños y niñas. He llegado a 1837 en la época donde se inventó el telégrafo. El telégrafo empleaba unas señales eléctricas, las cuales producían textos, mensajes codificados como el morse. Estos mensajes viajaban a través de líneas alámbricas o por medio de la radio. Todos estos medios de comunicación los emplearon tus tatarátatarabuelos. Nos vemos en otro tiempo y en otra ocasión. ¡Hasta luego! Muy bien, allí teníamos entonces una historia bastante detallada de cómo fueron evolucionando estos medios de comunicación y cómo hoy en día... ¿El profesor me está escuchando? ¡Ay, qué pena, qué pena, qué pena! ¿Estaba hablando con quién estaba hablando, profe? Ya, ya, ya. Estamos en clase. Eso no se puede decir. Bien, entonces allí teníamos un poco de la historia. Bueno, un poco, no, bastante de la historia. Como muy detallada de cómo fueron evolucionando los medios de comunicación. Bueno, dejemos aquí quieto mi amigo el teléfono y vamos a hablar del siglo XIX. Vamos a complementar lo que dijeron nuestros amigos los profes del tiempo. Ok. Resulta que en el siglo XIX el teléfono es producto de investigaciones de un señor que se llamaba Antonio Meucci, un italiano, pero él no tenía los recursos. Ajá. Un señor norteamericano... Ajá.